Fíjese que en Campo de la Victoria hay lugar para que usted realice actividades de capacitación, ahí puede realizar pues su junta de trabajo, un corte trimestral o más bien cuatrimestral de cómo va la empresa, hay ahí una sala de usos múltiples acondicionada con equipo audiovisual, espacio para más de 50 personas sentadas y Campo de la Victoria es restaurante por lo que puedes ofrecerle el servicio desde Coffee Break hasta comida de 3, 4 tiempos, lo que usted solicite, conozca este lugar especializado para seminarios, talleres, cursos, diplomados y reuniones, llame al 734-343-3015 o mejor vaya directo allá a Campo Victoria, conoce las instalaciones, se echa un almuerzo, una comida y lo aparta de una vez, Campo Victoria está en el Boulevard Cuauhtémoc, esquina con libramiento Casa Blanca en Zacatepec, 734-343-3015, el número telefónico.